Grupo A de la Copa Ad Astra, se veían las caras en un cumple contra Comebol Mix. Lindo partido, lindo encuentro, como todos los que se disputan, los que se viven en el torneo de Turenita, la primera chance era para Comebol Mix, el remate que pegaba en el palo, se lamentaban las chicas vestidas de rojo y celeste. El intento ahora de Laura Saucedo, no podía la número 9. En esta tampoco podía, pero luego casi una carambola de Paola Criscuolo. 0 a 0 el encuentro, en un cumple que tenía esa aproximación pero no podía. Y ahora el 1 a 0, el conjunto de Comebol Mix, que abría la cuenta, lo empataba en un cumple. 1 a 1 el encuentro, el remate ahora de Natalia Luna. Acá llegaba el segundo de las chicas de Comebol, que lo dedicaban a la tribuna. Otro empate más, en un cumple, llegaba desde el fondo el tanto. 2 a 2 el partido, y arriba de vuelta con Comebol. Nuevamente ahora era Ana Suárez, quien anotaba el tercero, 3 a 2. Así se fueron al descanso, en el complemento Ana Suárez nuevamente iba a marcar el cuarto. 4 a 2, y el quinto también llegaba desde los pies de Anita Suárez. Triplete para ella, 5 a 2. Gran tiro libre. Gran tiro libre y mejor la respuesta de Fabiana Cuevas con la cara a la arquera. Mientras vemos el descuento de Soledad Vázquez, 5 a 3 estaba el partido. Los otros dos goles de en un cumple habían sido de Natalia Luna y de Valentina Vicente. En esta el palo, que le decía que no. Al conjunto de Comebol, que ganaba y que iba por más. En esta iba a aumentar la ventaja. Otra vez Ana Suárez. Cuatro goles para Ana Suárez. Uno para Dariana Milone, otro para Lorena Martín. Y tres para ella, para la número 9, para Laura Saucedo. Que ahí cerraba el resultado, 9 a 3. Ganó con Mebol. Lo mejor. Venimos peleando y bueno, bien. Y este partido no significó. Ganar así, la goleada, bien. Bueno, contame. No quería jugar arriba. ¿Qué motivo hay para el que no quieras jugar arriba? Hiciste muchos goles. No, porque yo juego en defensa. No jugué arriba. ¿Y te sentías más cómoda jugando abajo? Yo me siento más cómoda jugando abajo.